Carlos Gómez aquí, el representante, dueño de la banda jabeña por aquí Soy el dueño de los Bears Mañana, ¿quién va a ganar alguien en el juego de los Bears? Vamos a ganar juntos Vamos a ganar juntos Las Chivas en América La verga de las Chivas Aquí estamos con Carlos Gómez El trompecito más chico en Chicago, el puro Guanajuato Vamos a entrevistar aquí a... El Pupa... El Pupa Ayokuchín Por antes de la banda jabeña Estamos aquí, Chimona al 100% ¡Para mi cámara! Aquí estamos con Isael Está arriba Jalisco Aquí estamos con Cheesecake ¿Qué opinas de Cheesecake? El juego de los Bears, mañana, vamos a ir a verlo Vamos a ir hasta acá, porque no vamos a poder ir ¿Dónde va a estar? En la iglesia Como buenos músicos y como buenas personas Siempre los domingos en las iglesias Ahí siempre nos vean en la iglesia de la 35 Y la Western, ¿verdad? Claro ¡Claro! ¡Claro! Ahí siempre estamos todos los domingos Sí, hermano, en la iglesia de la Canaca ¡Jajaja! ¡Jajaja! Si no sabes, te enseñaré ¡Ea, ea, 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 ea! Muchachos, ella va el toro No se lo ha de creñelar ¡Porque sí! ¿Dónde fui? ¿Dónde? ¿Qué es Grecia? ¿Quieres un juego aquí? ¿Quieres un juego aquí? ¿Quieres un juego aquí? ¡Que lujo! ¡Hey! ¿Qué es? Un amigo Orlando Nava Por aquí, de Michoacán Y una pregunta que dice el público ¿Por qué siempre se despierta tarde? ¿Cómo son? ¿Qué estás jugando? No tiene palabras para el público ¡Cut! Como dijo el compa Carreque Next Por aquí seguimos con el compa Ricardo Dice el público que por qué no tiene pelo ¡Ah caray! No, no, pues a mí se me cayó No sé por qué Dice que lo perdió, si lo busquen Está mejor así, porque así nada más me despierto Y ya no me tengo que peinar ¿Atraen las mujeres? Sí, a las mujeres les gustan los pelones ¡Qué rico! Por aquí vamos a entrevistar al compa Tribilín en cámara ¿Unas palabras que tienes que decir? Ah, te quería decir buenas noches a todos Y aquí con mi compadre El... Cheesecake otra vez Y mi compadre el... Y mi compadre el... Mi compadre el... Chupas... La foca... Y mi compadre... Y mi compadre el romperito El chiquito me da así Te lo pico... ¿Qué? El romperito tiene que saludar al público Dígale que usted es de la... De la banda... ¿Jalisco? No, no, no... La tuba marihuana de Jalisco No, no... No le paga la cara... No le paga la cara... Mi compadre el... ¿De mero dónde? ¿De mero dónde? Ciudad de Zahualcóyo mi amigo Allá mismo... ¿De dónde es? ¿Qué lo entendiste chinga? Jajaja... ¡Vámonos! ¡Vámonos!